De regreso a las noticias, funcionarios del INPEC decomisaron equipos de comunicaciones que funcionaban al interior de la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena. El hallazgo se produjo tras un operativo sorpresa. Muy sorprendidos se mostraron los funcionarios del INPEC esa madrugada cuando ingresaron repentinamente a la cárcel de mujeres de San Diego en Cartagena. Las reclusas tenían en su poder más de 30 celulares con sus respectivos cargadores, 15 SIM card, 4 millones de pesos en efectivo y cocaína. Minimizar los ingresos de elementos prohibidos por el estatuto y que garanticen la convivencia porque estos elementos que se prestan para hacer conductas delictivas y estas sustancias que se prestan para dañar el organismo y alterar el ánimo de la persona lo que hace es alterar también la convivencia. El funcionario anunció la apertura de las respectivas investigaciones para determinar la forma y los responsables del ingreso no solo de la droga sino también de los equipos de comunicaciones. Así como también por qué había más dinero que cocaína al interior del penal, pues en operativos similares realizados con anterioridad siempre se decomisa más droga que efectivo. Ahora vamos a Caquetá porque en ese departamento uniformados del ejército capturaron a alias Ratón y alias Morocho, señalados de ser los cabecillas de la guerrilla de las FARC encargados de extorsionar a comerciantes en esa zona del país. En una operación conjunta entre el ejército y la policía nacional, al norte del departamento del Caquetá, fueron capturados alias Ratón y alias Morocho, pertenecientes a la red de apoyo de la columna móvil Teófilo Forero Castro de la guerrilla de las FARC, quienes según las autoridades eran los encargados de extorsionar al comercio en el municipio de San Vicente del Caguán. Se desempañaban en labores de inteligencia, se encargaban de citar y convocar a todos los comerciantes y ciudadanos del municipio a sectores aledaños donde eran abordados por miembros de las FARC para hacer las exigencias del boleteo, la extorsión a que son sometidos nuestros conciudadanos. Según las autoridades, estas personas pertenecientes a la red de apoyo de la guerrilla de las FARC se dedicaban al mototaxismo en San Vicente del Caguán. Se están apoyando en delincuencia común, gente de bajo perfil, que de una u otra manera no despiertan sospechas, que viven dentro de la comunidad y eso genera más miedo, más pánico. Alias Ratón y alias Morocho fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.